Hace muchos años, cerca de la villa de Naulínco, ocurrió una serie de acontecimientos que hasta la fecha nadie ha podido explicar. Un campesino escéptico, que renegaba totalmente de las ánimas, tuvo que admitir su existencia cuando en una ocasión sucedió lo impensable. He aquí los hechos. Una noche en la que el asombo de la luna apenas vendaba una tenue luz, este campesino se vio en la necesidad de salir de su hogar para ir en búsqueda de unos remedios para su esposa, quien se encontraba en campo. Con una expresión que notaba una intranquilidad exhaustiva, salió de su casa hacia la villa de Naulínco, que se encontraba a pocos kilómetros de distancia, no sin antes indicarle a su esposa que permaneciera en cama y que por ningún motivo, hiciera un esfuerzo innecesario que pudiera mermar su dedicada salud. El marido de Naulínco Sin embargo, el destino le tendría preparado un encuentro totalmente inesperado. A punto de culminar su encomienda, la señora escuchó a lo lejos el ruido propio de una multitud de personas. No obstante, a esas horas de la noche, era imposible que siquiera un par de trabajadores atravesaran el paraje. Consumida por la curiosidad, decidió asomarse por la ventana. Atónita quedó cuando lo que asomaba a lo lejos eran las incontables personas que sin detenerse, caminaban con rumbo desconocido, llevando en sus manos la delicada luz de una vela. Más grande fue su asombro cuando una señora de esa multitud se separó del grupo y empezó a caminar hacia su puerta. Por un momento, se olvidó de sus costuras e, invadida por la curiosidad, corrió a la entrada para tener un encuentro con la peregrina. Un inusual traje blanco cubría a la visitante, quien ocultaba su mirada tras un elegante velo del mismo color. Esta se acercó con pasos apresurados y sin saber de dónde, la peregrina sacó un misterioso paquete envuelto en un sucio y corrugado papel, el cual era sostenido entre unos largos y exageradamente delgados dedos que inspiraban un aspecto lúgubre. La señora de la casa recibió el paquete de la extraña viajera, quien, sin emitir palabra alguna, regresó al grupo, el cual se iba haciendo cada vez más distante. Dentro de su casa, la desconcertada esposa veía de un lado a otro el envoltorio, el cual se asemejaba a dos sirios cubiertos. En eso, una debilidad pasmosa recorrió todo el cuerpo de la mujer y sus dolores regresaron con una fuerza increíblemente mayor, por lo que casi a rastras regresó a su cama, colocando sin darse cuenta el encargo junto a la almohada de su marido. Ya una vez en su cama, una indescriptible sensación recorría cada extremidad de la señora, la cual a cada minuto iba quedándose sin fuerzas y un dolor pulsante penetraba su cabeza a tal grado de hacerla perder el conocimiento. Pocos minutos después, llegó el esposo de su infructuoso viaje, pues las boticas del pueblo le negaron atención, pues era ya muy tarde. Inmediatamente, se dirigió a su mujer, quien parecía dormir cómodamente. Con toda la precaución para no despertarla, el campesino se dispuso a acostarse. Sin embargo, notó que junto a su almohada había un extraño paquete. Justo al tomarlo en sus manos, la señora despertó sobresaltada, notando que los achaques previos a su desmayo se habían espumado. Al preguntarle de qué se trataba aquello, la esposa evadió la pregunta, cuestionándole si había visto la peregrinación. Pero su esposo aseguró no haberse encontrado con absolutamente nadie en todo su viaje. Ella le confesó que pocos minutos antes de su llegada, una procesión atravesó el paraje y una señora se acercó a darle este paquete, pero que no había dicho nada, por lo que decidió no abrirlo. Y que al parecer, ese envuelto le había provocado un malestar de grandes proporciones. Sin dejar pasar ni un segundo más, el campesino abrió el paquete rompiendo varios pedos del sucio papel. Las miradas del matrimonio adquirieron una expresión imposible de describir, pues parecía que los órbitos oculares eran insuficientes para contener semejante asombro. Una ansiedad infatigable atravesaba cada órgano de sus cuerpos, a tal grado de hacerlos temblar, casi hasta desfallecer, ya que el contenido de ese paquete parecía provenir de los sepulcros más infernales de este mundo. El esposo dejó caer sobre la cama lo que parecían dos pedazos de una blancura exuberante, dos porciones de lo que algún día estuvo lleno de vida, dos fragmentos del pasado que llegaron hasta sus manos, dos partes corporales, dos huesos humanos. Pocos minutos después, unos estriantes golpes rompieron el silencio de la iglesia del pueblo. El párroco salió inmediatamente, y sin permitir que éste hablara, el campesino se avasalló sobre él, mostrando el contenido del paquete, y exigiendo una explicación. El religioso con una mirada estoica, y una voz alajada, pero que a la vez ocultaba un nerviosismo estridente, explicó al matrimonio que los huesos permanecieron en un alma en pena, que necesitaba el descanso eterno, y que ellos sean los elegidos para darles crecer en la secultura, porque de lo contrario, sus vidas se iban a ir consumiendo a pasos agigantados. La pareja abandonó el recinto eclesiástico con una encomienda fuera de este mundo. La pareja banca Gracias.